Como pocas veces lo ha hecho, Thalía habló de la relación con sus hermanas. Ella se encuentra en México promocionando su nuevo álbum. Allí habló en exclusiva con Cadena 3 de cómo ella y sus hermanas han estado limando asperezas. Como recuerdan, Laura Zapata, Ernestina, Gabriela y Federica Sodi, por años se habían visto involucradas en dimes y diretes, sobre todo por cuestiones de dinero. Escuchemos. Pues mira, son situaciones y conflictos y cosas que tal vez eran en algún momento. Ahora todo está en mi punto de vista muy lindo y yo tengo una relación única y especial con cada miembro de mi familia. Cada miembro tiene una relación individual y específica conmigo. Y eso es lo que hace que sigamos así y sigamos contentos. Muy bonito explicado. Por cierto, Thalía también dijo que lo primero que hizo al llegar a México fue ir a ver a su abuelita con quien hace unos meses se reconcilió.